De ahora en más, Mises en el resto del libro básicamente va a empezar a bucear por distintos ambientes donde él considera, como ya anticipé, que la mentalidad anticapitalista es más fructífera, donde la mentalidad anticapitalista domina sobre todas las cosas. Y por supuesto el primer ámbito en donde se mete Mises es el de los intelectuales. Mises advierte que el mundillo intelectual está plagado básicamente de socialistas, respecto de los cuales va a decir cosas como la siguiente, dice, condenan al capitalismo porque para los cargos que ellos ambicionaban el capitalismo prefirió a otros. Desde hace algún tiempo vengo con la idea de ofrecer en mi canal de YouTube una nueva serie de videos en los cuales podamos conversar sobre libros. Una nueva serie de videos donde pueda de alguna forma reseñar en video libros que he leído y que considero por distintos motivos interesantes y que pienso que a ustedes podría quizás gustarles incursionar en algunas de las lecturas que yo pensaba reseñar en mi canal. Por un motivo u otro no pude hacerlo, no pude concretarlo hasta el día de hoy. Este es el primer video de lo que yo espero que sea una larga serie de reseñas de distintos libros, de distintos autores, de distintas corrientes ideológicas, de distintos géneros quizás también, de distintas materias. Y preguntándome cuál podía ser el primer libro a reseñar en mi canal, entré en un conflicto porque digo, bueno, a ver, mi libro favorito quizás, o el libro más brillante que yo considero de nuestros enemigos o de nuestros adversarios, o el libro más brillante que yo considero de nuestra corriente ideológica. Bueno, le di bastantes vueltas y la idea finalmente, no sé si fue del todo original, pero a mí me gustó. La idea fue traer al canal en este primer video de esta serie de reseñas que voy a estar haciendo, uno de los primeros libros que yo leí. Uno de los primeros libros que yo leí de materia política y en este caso también económica como ustedes verán. El libro en cuestión se titula La mentalidad anticapitalista, es del economista austríaco Ludwig von Mises. Ludwig von Mises fue uno de los más importantes referentes de la tercera generación de la escuela austríaca de economía. Voy a leer alguito de su currículum, digamos así, que está en la solapa de este libro. Fue discípulo directo de von Bauer, de 1920 a 1934 mantuvo en Viena su propio seminario, en el que pasaron figuras muy destacadas como Hayek, Machlup, Vogelin y entre otros. Además, dice que tras enseñar unos años en el Instituto Universitario de Altos Estudios de Ginebra, en 1940 emigró a Estados Unidos donde adquirió la nacionalidad norteamericana y fue nombrado profesor de la Universidad de Nueva York. Aquí reanudó su seminario en el que participaron, entre otros, Murray Rothbard e Israel Kirchner. Bueno, las obras fundamentales de Mises no es la mentalidad anticapitalista, sino sobre todo la acción humana, el socialismo, entre otros. No voy a leer la lista porque es larga. Este, en cambio, es un librito para empezar. Por eso, yo empecé por acá. A mí me lo recomendó en su momento Nicolás Márquez. Yo estoy hablando del año 2000, probablemente 2007. Probablemente 2007. Esta no fue la edición que Nicolás me prestó, porque quien me lo prestó fue Nicolás. Esta es una versión mucho más nueva que la que supe leer por aquel entonces. Esta es la versión de Unión Editorial. Entonces, la mentalidad anticapitalista es un librito corto, tiene 110 páginas, muy accesible, un libro de divulgación, que eso se tenga en cuenta, un libro muy amigable para poder, de alguna forma, conocer algo, digamos, de la pluma de Mises. Y, además, bueno, hacerse de algunos argumentos sobre un tema que a mí me ha rondado siempre en la cabeza, que es la cuestión de, bueno, de por qué hay tanta gente de izquierdas, básicamente. El problema fundamental de este librito es en qué consiste la mentalidad anticapitalista y por qué está tan difundida en distintos ambientes. Por eso el libro va a ir dividiéndose en los distintos ambientes en donde Mises considera que la mentalidad anticapitalista tiende a dominar. Y va a, de alguna forma, presentar algunos argumentos sobre por qué esto ocurre en esos ambientes determinados, analizándolo sobre todo desde un ángulo psicológico. Mezcla alguito de psicología con economía para poder dar algunas respuestas. Con el tiempo he tomado alguna distancia crítica de este texto. Creo que hoy queda muy corto, un poco reduccionista, seguramente. Pero esas críticas, en todo caso, las haré al final. Lo recomiendo al libro. Fue uno de los primeros libros, por lo menos, que yo leí. Recuerdo que me impactó mucho porque en ese contexto yo recién dejaba el colegio secundario, en donde había estado rodeado de, precisamente, mentalidad anticapitalista, porque el colegio al que yo fui era muy de izquierdas. Bueno, voy a hacer algunos comentarios sobre el libro. Voy a ir leyéndoles también algunos pedacitos para ver si se enganchan con la pluma. La idea de estos videos es esa misma. Intentar que a ustedes, si les interesa el tema, si ven que les interesa la pluma, lo que escuchan, eventualmente se decidan a conseguir el libro y poder leerlo y, por qué no, también estudiarlo. Que no es exactamente lo mismo. Hago este brevísimo corte comercial para comentarte que este video está patrocinado por el Instituto N&W Professional Traders. Si querés aprender a invertir, hacelo como un profesional. Bueno, ¿cómo empieza el libro? El libro empieza tratando de determinar, de una forma muy sencilla, valga aclarar nuevamente, distintas características fundamentales del sistema capitalista tal como lo analiza el autor. O sea, Mises. Vamos a ver, por ejemplo, que ni bien comienza el libro, Mises trata de explicar la naturaleza soberana del consumidor. Para Mises, una de las características fundamentales del sistema capitalista consiste en que el consumidor es un soberano. El consumidor es el que tiene el poder de decidir qué productos triunfan, qué productos no triunfan, qué marcas no triunfan, qué negocios triunfan, qué negocios no triunfan, qué empresas triunfan y cuáles van a la quiebra. Por eso, Mises dice cosas como la siguiente. Dice, el hombre de la calle en el régimen de mercado, o sea, en el capitalismo, es el soberano consumidor quien, comprando o absteniéndose de comprar, decide en última instancia lo que debe producirse en qué cantidad y en qué calidad, ¿no? Hay una suerte de semejanza entre el poder del consumidor en el sistema de mercado y, digámoslo así, el poder de voto del ciudadano en el sistema democrático. No está planteado en este libro de esa forma, pero es una reflexión que podría, por qué no, hacerse, tal como lo mira al menos el autor, o sea, Mises. Dice también el autor al respecto. La economía basada en el lucro hace prosperar a quienes en cada momento, por una u otra razón, logran satisfacer las necesidades de la gente del modo mejor y más barato posible. Quien complace a los consumidores, progresa. Esa es la regla de oro del capitalismo. Quien complace a los consumidores, progresa. Sigue así el texto. Los capitalistas se arruinan tan pronto como dejan de invertir allí donde, con mayor diligencia, se atiende la siempre caprichosa demanda. Es un plebiscito donde cada unidad monetaria confiere derecho a votar. Perdón, sí estaba en el texto. Sí estaba en el texto. Recién dije que no estaba en este texto. Mentira, sí está. Lo acabo de leer, de hecho. Sigue así. Los consumidores, mediante tal sufragio, deciden a diario quienes deben poseer las factorías, los centros comerciales y las explotaciones agrícolas. O sea, ¿quién es el que domina? ¿Quién es el que manda realmente en un sistema de libre mercado para Mises? El consumidor que puede votar con su compra o absteniéndose de comprar determinado bien o servicio en el mercado libre. Esto es muy importante porque acá va a estar Mises determinando características a las cuales después le va a adjudicar un poder psicológico en la conformación de la mentalidad anticapitalista, precisamente. Vamos a ver. A continuación, digamos, Mises va a diferenciar la sociedad estamental de la sociedad capitalista. Va a decirnos que, bueno, básicamente una es rígida y la otra que ha consagrado la igualdad ante la ley y las libertades individuales es extremadamente móvil. ¿Qué depende? A ver, ¿en virtud de qué se da esa movilidad social, mejor dicho? Bueno, en virtud de la regla de oro que le acabamos de mencionar. Aquel que da en la tecla, da en el clavo para poder satisfacer las demandas del prójimo es una persona que va a experimentar una movilidad económica y social ascendente. Aquellos que no dan en la tecla y no se dedican a satisfacer las demandas, necesidades o deseos de sus semejantes van a ver cómo descienden en la pirámide económica o en la escala social. En cambio, la sociedad estamental es aquella donde el presente y el futuro de uno ya viene determinado de alguna forma por la cuna, por distintos rasgos que varían de acuerdo a si se trata de un sistema de castas, de estamentos, etcétera, etcétera. Entonces, estas consideraciones teóricas, digamos así, que hace Mises sobre el sistema capitalista, le permite, sí, a continuación dar un paso. ¿Un paso hacia qué? Bueno, hacia tratar de encontrar algún, digamos, algún rasgo psicológico que, según él, movilice a ciertas personas hacia mentalidades anticapitalistas. Y ese rasgo psicológico lo va a encontrar, primero que nada, en el resentimiento. Hay uno de los puntos de la primera parte del libro que se titula precisamente el resentimiento de la ambición frustrada. Vamos a ver qué dice Mises. Dice lo siguiente, miren. Esto es importante porque está jugando con el lema marxista de a cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad. Mises dice, no, a ver, en el sistema de libre mercado es a cada uno según cuánto contribuya al prójimo, a satisfacer el bienestar del próximo. Ese es el criterio de justicia del sistema de libre mercado. Pero Mises continúa de esta forma. Dice lo que en la vida consigamos nunca será más que una mínima fracción de lo que originariamente hemos ambicionado. O sea, esto es una característica, dice Mises, de todas las personas. Digamos así, la inconformidad sobre lo que uno consigue. Tratamos con gentes que lograron lo que nosotros no pudimos alcanzar. Hay quienes nos aventajaron y frente a ellos alimentamos subconscientes complejos de inferioridad. Tal sucede al vagabundo que mira al trabajador estable, al obrero ante el capataz, al empleado frente al director, al director para con el presidente, a quien tiene 300 mil dólares cuando contempla al millonario. La confianza en sí mismo, el equilibrio moral, se quebranta al ver pasar a otros de mayor habilidad y superior capacidad para satisfacer los deseos de los demás. La propia ineficacia queda de manifiesto. O sea, nos está pintando, Mises, un hombre que en virtud de la desigualdad que necesariamente se experimenta en toda sociedad, de alguna forma empieza a ver frustradas su autoestima. Empieza a ver frustrado su autoestima y siempre va a haber alguien que está por encima. Alguien que está por encima. Además, agrega en otra parte, dice, Mises, somos proclives a sobreestimar nuestra capacidad y nuestros merecimientos. De ahí que cuando la posición social viene condicionada por factores ajenos, quienes ocupan puestos inferiores toleran la situación. Las cosas son así. Conservando intacta la dignidad y la propia estima, convencidos de que valen tanto o más que los otros. Acá se está refiriendo, obviamente, a la sociedad estamental. O sea, cuando el factor es totalmente ajeno a mí, yo puedo de alguna forma vivir con eso, digamos. Porque no fue mi responsabilidad. De última digo, las cosas son así y ya está. Esto es lo que tocó. Pero el texto sigue de esta forma. En cambio, el planteamiento varía si solo decide el mérito personal. El fracasado se siente humillado. Resuma odio y animosidad contra quienes le superan. O sea, Mises, de una u otra forma, está planteando que en el sistema de libre mercado es más probable que en la sociedad estamental que las personas empiecen a llenarse de resentimiento. Que empiecen a llenarse de resentimiento porque su fracaso, según Mises, en el libre mercado estaría mucho más vinculado con su propia responsabilidad individual que con un sistema. Pero a estas personas les gusta culpar al sistema. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a culpar a la sociedad de libre mercado. ¿De qué? Bueno, en el fondo de que ellos no han logrado todo cuanto pretendían lograr y que ellos, en definitiva, no están en el lugar de la escala social que desearían estar. No por obra y gracia del sistema, dice Mises, sino porque no han sabido, sencillamente, cómo satisfacer las demandas de las masas. ¿Qué más nos va a decir Mises? Fíjense. Dice, tales personas, para consolarse y recuperar la confianza propia, buscan siempre un chivo expiatorio. El fracaso, piensan estos, no les es imputable. Son ellos tan brillantes, eficientes y diligentes como quienes les eclipsan. Es el orden social dominante la causa de su desgracia. Por lo tanto, el chivo expiatorio va a ser el sistema capitalista. Vamos a proseguir. Claro, de ahora en más, Mises, en el resto del libro, básicamente, va a empezar a bucear por distintos ambientes, donde él considera, como ya anticipé, que la mentalidad anticapitalista es más fructífera, donde la mentalidad anticapitalista domina sobre todas las cosas. Y, por supuesto, el primer ámbito en donde se mete Mises es el de los intelectuales. Mises advierte que el mundillo intelectual está plagado, básicamente, de socialistas. Respecto de los cuales, va a decir cosas como la siguiente. Dice, condenan al capitalismo porque, para los cargos que ellos ambicionaban, el capitalismo prefirió a otros. Dice Mises que la situación del intelectual es muy particular porque el intelectual se codea con gente de la alta sociedad, con gente que ha triunfado en el mercado. Pero el intelectual, por el tipo de bienes que ofrece, muy difícilmente llegue a tener un nivel económico como el que detenta las personas con las cuales el propio intelectual se codea. Y esto inflama aún más su envidia, su resentimiento, y hiere todavía más su orgullo. Por lo tanto, dirá Mises cosas como la que siguen. Odia el intelectual, como decíamos, al capitalismo porque se encarna en viejos amigos cuyo éxito le duele. Inculpa el sistema de la frustración de unas ambiciones que su personal vanidad hizo desmedidas. O sea, básicamente el intelectual anticapitalista es un resentido cuyo resentimiento se inflama aún más que en otras personas por el tipo de ambientes sociales que frecuenta. Yo creo que, insisto, esta es una lectura un poco simplista. Acá habría que superar el psicologismo y tratar de hacer un poco de sociología para ver cómo operan determinadas organizaciones intelectuales, cómo se opera en el campo social universitario, por ejemplo, cómo funciona la industria de los libros, cómo se reparten las becas, y acá encontraríamos mecanismos que van mucho más allá de la mera frustración, la envidia y el resentimiento. Pero bueno, esto es lo que se plantea en el libro y esta es alguna de las disidencias que yo tengo con este texto, pero uno no tiene siempre que estar de acuerdo con el texto en su integralidad, digamos así, en su totalidad, en su totalidad. Sino que uno, bueno, puede acordar con algunas cosas y con otras no. Yo creo que hay muchos intelectuales terriblemente resentidos. Recuerdo, por ejemplo, algunas de las cartas de la cárcel de Gramsci donde escribe en este sentido, dice, yo no entiendo por qué, yo cuando era niño, dice, yo cuando era niño no entendía por qué a los hijos de los carniceros les iba tan bien económicamente y a mí que me iba bien en el colegio me iba mal, o sea, le iba mal a su familia. Dice, eso lo llenó de envidia y de resentimiento contra los ricos, de odio, dice él. Eso me llenó de odio contra los ricos. Bueno, Gramsci fue un gran intelectual marxista para los que no conocen al personaje y claramente uno puede encontrar síntomas de lo que Mises analiza en este libro, por ejemplo, en ese caso. Pero no es reductible, creo yo, a este factor psicológico meramente. Bien, permítanme seguir dicho esto. No voy a leer, obviamente, ni comentar todos los puntos, sino solamente algunos, un poco al azar, digamos así. Hay otra parte que está interesante, que es el del resentimiento de los parientes. Mises se pregunta por qué entre los parientes ricos suele haber resentimiento que lleva, finalmente, a posiciones anticapitalistas. Y lo que Mises va a decir es que, bueno, que evidentemente en familias ricas, donde se manejan empresas, no todos los parientes están en condiciones de llevar adelante esa empresa. Por lo tanto, muchos parientes quedarán gozando gratuitamente de los dividendos que va generando esa empresa, pero no tienen realmente arte ni parte en ella. No obstante ello, se empieza a conformar una jerarquía de autoridad, digamos una estructura de autoridad, en donde ciertos parientes que sí trabajan y sí dirigen la empresa empiezan a poder ordenar al resto de la familia. Y esto es lo que empieza a generar frustración y resentimiento entre los miembros que no tienen arte ni parte en la empresa familiar. Entonces, les voy a leer algún fragmento para que se familiaricen con la pluma de Mises. Dice así. Fueron educados, o sea, se está refiriendo a los parientes que no se hacen cargo de la empresa y que simplemente les ingresa dinero todos los meses de forma gratuita por ser parientes de los que se hacen cargo de las empresas. Dice así. Fueron educados en colegios e internados de lujo, cuya atmósfera estaba saturada de altanero desprecio contra los filisteos preocupados solo por ganar dinero. Algunos de ellos no piensan más que en diversiones. Apuestan y juegan, van de fiesta en fiesta en costoso libertinaje. Otros se dedican como meros aficionados a la pintura, a la literatura u otras artes. Bueno, está describiendo cosas que seguramente muchos de nosotros conocemos que es el típico niño de izquierdas rico, ¿no? Es el típico, no sé, estudiante de sociología, de filosofía, que la familia tiene cuentas bancarias muy abultadas y, bueno, él no se hará cargo de su empresa sino que va ahí a estudiar un poco de sociología y demás, ¿sí? Otro fragmento al respecto. Las disputas domésticas entre jefes y parientes afectan solo a los miembros del clan pero cobran trascendencia general cuando los segundos, para molestar a los primeros, se pasan al campo anticapitalista financiando toda clase de aventuras izquierdistas. Probablemente, no sé, se me ocurría cuando releía todo esto que Mises estaría pensando, por ejemplo, en los Rockefeller, que son de su época. Que, bueno, magnates que a través de su fundación han financiado a la progresía internacional. Sigue así Mises. Las revistas progresistas y los periódicos de izquierdas en gran parte se financian mediante generosas aportaciones de ciertos parientes quienes dotan a universidades, colegios e instituciones para que lleven a cabo estudios sociales patrocinando actividades de signo comunista. Como socialistas o bolcheviques de salón desempeñan un papel importante en el ejército proletario que lucha contra el funesto régimen capitalista. Bueno, de estos los conocemos de sobra y Mises está reconociendo además esa ligazón tan complicada para muchos que existe entre gran parte del poder financiero internacional y los grupos de izquierdas. Bueno, Mises lo adjudica a parientes resentidos. Otra vez, yo creo que esto es simplista pero está bien tenerlo en cuenta. Y voy a leer uno de los puntos más que es el de la prensa porque creo que tiene bastante actualidad si lo pensamos sobre todo en términos de redes sociales. Evidentemente, Mises no vio redes sociales en su vida pero el análisis creo que puede extrapolarse a la situación actual. Lo que Mises va a determinar en este capítulo es que cada vez aparece más prensa de izquierdas y que la prensa que no se arrodilla frente a la progresía empieza a sufrir censura. Va a decir cosas como las que siguen. Dice, solo allí donde hay propiedad privada de los medios de producción puede haber prensa libre. Si el papel, las imprentas, etcétera son como sucede en la comunidad socialista propiedad del gobierno la libre expresión se esfuma. Las autoridades son las únicas que deciden quiénes tienen derecho a escribir y qué se vaya a editar y difundir. Bueno, pone distintos ejemplos no voy a abordar a ellos porque son ya viejos pero siguen otra parte de la manera de esta forma. Como quiera que todos los países avanzan hacia el socialismo la libertad de prensa en nuestro mundo poco a poco va degradándose. Publicar un libro o un artículo cuyo contenido moleste al gobernante a los grupos mayoritarios influyentes entraña cada vez mayores riesgos. Y esto es muy importante No se liquida aún al disidente como la Unión Soviética ni arden los manuscritos como trora en las hogueras de la Inquisición. Los viejos sistemas de censura fueron superados. Lo vuelvo a leer. Los viejos sistemas de censura fueron superados. Interesante que Mises lo reconozca esto tan tempranamente cuando actualmente hay muchos supuestos seguidores de Mises hay que ver si lo han leído que desde un supuesto liberalismo que más que nada es progresismo aplauden las actuales los actuales casos de censuras por ejemplo que llevan adelante las redes sociales y desconocen además el vínculo entre el Estado y las redes sociales. Bien, vamos a seguir. Los viejos sistemas de censura fueron superados. Los partidos progresistas son más modernos lo pone entre comillas. Simplemente boicotean aquellos escritores, editores, libreros, impresores, anunciantes e incluso lectores que osan manifestar la más leve crítica de sus programas. ¿Les suena todo esto? Bueno, a mí me suena que es bastante actual pero no es actual. Este texto es de plena guerra fría. Todo el mundo es libre para abstenerse de leer lo que no le guste e incluso para recomendar a otros que hagan lo mismo. Pero muy distinto es recurrir a la amenaza y a la coacción a las graves represalias contra agentes cuya única culpa es el haber favorecido publicaciones cuyo contenido no agradó a grupos dispuestos siempre a recurrir a la violencia. Bueno, sería bueno preguntarse ¿qué tipo de grupo hoy siempre dispuesto a recurrir de una u otra forma a la violencia no podemos criticar en las redes sociales? Porque cuando lo hacemos ¿qué pasa con nuestra red social? Bueno, pasa que te la cierran. Así de simple. Tu red social te la cierran. ¿De qué año es este libro? 1956. ¿Sí? 1956. 1956. En estos fragmentos parece que estuviese hablando de hoy. Y cierro con un último párrafo. Dice así. Se margina a los escasos pensadores independientes que pretenden combatir tales idearios progresistas dificultándoseles el contacto con la gente. ¿Le suena bloqueo? Te borran las redes sociales. ¿Sí? Dificultándoles el contacto con la gente. La impresionante máquina de propaganda y proselitaria y proselitismo izquierdista ha triunfado plenamente haciendo intocables ciertos temas. La intolerante ortodoxia de quienes gustan de considerarse heterodoxos se ha impuesto por doquier. Hoy a esto lo llamaríamos incorrección política. Una maquinaria supuestamente heterodoxa pero que nos somete a los dictados de la más rigurosa corrección política de la cual no podemos sacar los pies del plato caso contrario o nos cae un órgano contra la censura estatal tipo y nadie en argentina o con apred en méxico o porque simplemente nos borran nuestras redes sociales así que bueno no voy a seguir con el libro porque ya sería muy largo simplemente ustedes pueden adquirirlo leerlo se los recomiendo es una lectura muy amena divertida una pluma ágil y bueno van a estar leyendo a uno de los máximos referentes de la escuela austríaca de economía espero que les haya interesado el libro y voy a estar reseñando otros libros en próximos vídeos mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales al contrario este vídeo este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago de modo que si quieres colaborar económicamente conmigo te invito a que te suscribas en mi patreon el link queda en la caja de descripción de este vídeo o bien que te unas a mi canal de youtube en el botón que encontrarás que dice unirse si no podés colaborar económicamente no te preocupes hay muchas otras formas de colaborar por ejemplo difundiendo este vídeo en tus redes sociales en tus grupos de whatsapp y en todas las plataformas que consideres oportunas muchas gracias desde ya no te preocupes pero no te preocupes